Este es el año del dragón de agua, que con la energía del cielo y de la tierra, que es este elemento de agua, dicen que pronostica un super año de movimientos, de todo aquello que quiere hacer cambios, todos aquellos que quieren empezar un proyecto nuevo, es un propicio para eso. El dragón es un animal mitológico dentro de los 12 animales que componen el ocopo chino y tiene que ser sumamente especial. Los primeros inmigrantes fueron taiwaneses y nosotros habíamos empezado a festejar el año nuevo chino, más entre nosotros, más chicos, entre familias, hasta que esto, con nuestra segunda generación de gente que ya hablamos español, empezamos a difundirlo para compartirlo con el pueblo argentino. Este tipo de actividad, que la gente se acerca a conocer nuestra cultura, a escuchar lo que comentamos, vamos a festejar junto con nosotros una festividad tan importante como el año nuevo chino, que es el comienzo de primavera y probar la gastronomía. Creo que es una forma de acercarnos cada vez más entre las dos culturas. La fiesta tiene este propósito de integración, incluso estamos escuchando de fondo tango y los bailarines, ahí es mixto, hay un chino y un argentino. Así que yo creo que todo esto se va dando con cada vez más apertura de los argentinos hacia nosotros y nosotros aprendiendo también cultura de acá. La comunidad tabuanesa empieza hace alrededor de 40 años. Yo creo que la calle de Arribenio se ha empezado por los tabuaneses. Yo creo que ahora en esa calle, ahora se llama el barrio chino, antes se llama la calle de los tabuaneses, porque eso se fue creado por ellos. Poco a poco se están viniendo los chinos y mientras claro, es una comunidad bastante grande, ¿verdad? Bueno, este año igual como otro, como siempre que los tabuaneses celebran ese gran festival de año nuevo chino, bueno, el festival de año nuevo para nosotros es un símbolo de reunificación con todos los familiares, con los amigos. En Argentina de momento tenemos 12.000 tabuaneses que están viviendo y están integrando en esa tierra argentina. Mientras tanto ahí se celebra con actividades como comida, gastronomía, como baile, como canto. Nuestra principal actividad es difundir la cultura china. Nosotros enseñamos idioma chino, hacemos viajes a China con los chicos. También hacemos diferentes ciclos culturales como ceremonia de té, caligrafía, cocina china. Estos últimos cinco años hubo mucho crecimiento. Bueno, mis padres vinieron hace 30 años a Argentina porque vieron la oportunidad de crecer acá. Y antes era una fiesta bastante privada, no se hacía conocer, pero bueno, empieza a curiosear la gente, los habitudes de los restaurantes preguntan. Y bueno, poco a poco se fue formando esta festividad que ahora es gigante. Principalmente los licuados, jugos de frutas y, bueno, comidas al paso como son estos pinchos y arrolladitos fritos. Y mi familia es de Taiwán, soy de descendencia de Taiwán. Y mis abuelos, mis padres también son de allá, vino mis abuelos acá, después mis padres y después yo nací acá. Yo me siento un argentino más acá porque me gusta hacer las cosas acá, salen todos los amigos argentinos, todo. O sea, capaz la cara la tengo como un chino, pero yo me siento argentino. Gracias. 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 Gracias.